Muy buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos nuevamente ya en nuestra quinta sesión de etnobotánica y medicina tradicional mexicana a cargo de la doctora María del Carmen Marquil García. Pues vamos a continuar con todo este estudio, estas revisiones, estos análisis pues tan enriquecedores que nos ha compartido la doctora Marquil. Les saludo a todos con mucho gusto. Gracias por poner esos saludos de bienvenida en el chat. Gracias Liliana Sánchez. Gracias Carolina. Ahorita te cambia ahí el nombre. Gracias por anotar tu nombre para ubicarte y todo. Bueno, recuerden que tenemos el chat. Gracias por seguir esas indicaciones, por anotar en orden sus preguntas, por levantar mano cuando quieren intervenir, para tener una comunicación asertiva y poder ir dando el mejor seguimiento, la mejor atención a todos y que sea pues este compartir conocimiento, este construir conocimiento pues de una forma enriquecedora y ordenada y alegre para todos. Muchas gracias. Gracias doctora, no me cansaría de darle a nombre de Arqueología MX, pues este agradecimiento de todo lo que nos ha compartido, todo el interés que ha despertado el curso y pues aquí estamos listos para continuar. Nada más antes, perdón, la indicación de que les pasé unas ligas, me hicieron favor de comentarme que no se podían abrir, ya les estoy pasando los PDFs, pero son un poquito pesados, entonces denme espacio poco a poco. Ahorita ya tienen el de plantas mexicanas y bueno, pues así les, vamos a ver si podemos comprimir uno que está un poco más pesado y se lo seguiré mandando al chat de WhatsApp, ¿me acuerdo? Pues muchas gracias, ahora sí, todos suyos. Muchas gracias y gracias también por facilitar las ligas y bueno, ahora los PDFs ya saben, la modernidad luego nos hace alguna trastada y de repente no se pueden a lo mejor acceder a esas ligas, pero poco a poco los iremos compartiendo estos materiales que pues complementan lo que hemos estado revisando aquí y de alguna manera mañana que les mandé el siguiente paquete de PDFs, les prometo un poco, creo que son un poco más fáciles de descargar, pues nos permiten profundizar, me interesa mucho compartir con ustedes materiales donde hay estudios específicos para las plantas, ¿no? Entonces, claro, aquí hemos tocado plantas todos los días, algunos digamos más ejemplos o repasamos así un poco así veloz, ¿no? Pero estamos siempre sobre esta biodiversidad, pero estos trabajos que estamos compartiendo, pues quizá algunos de ustedes encuentren ahí alguna planta en particular de la que tengan duda o de la que tengan interés o incluso alguna que ya conozcan y quizá pues complementa un poco lo que ustedes ya saben. Pero bueno, la intención es que esos materiales los puedan revisar con calma, que puedan leerlos con calma. La idea es que todo lo que estamos platicando aquí les sirva para leer esos documentos, porque hay algunos que ciertamente son muy especializados, porque hablan de la fitoquímica, de aspectos muy especializados de las plantas, pero muchos otros pues van a rondar como en el intento que hemos estado tratando aquí, lo que es la propuesta que les hago a ustedes de reflexionar pues de una forma no solamente unilateral con respecto a las plantas, sino sumar distintos esfuerzos para tener una mirada distinta, una aproximación distinta a las plantas. Entonces, siguiendo en esa tónica, pues ya saben que habíamos intentado dejar más o menos preparado el terreno para ahora acercarnos a estos sistemas médicos de tradición indígena o también llamada medicina tradicional mexicana, tiene más denominaciones, ahora vamos a ello, y esta es como la primera parte. El tema es ciertamente muy amplio, hay bastante literatura al respecto, se divide digamos en cuanto a los estudios, en la profundidad de todo lo que caracteriza a estas medicinas. Entonces, vamos a encontrar información en muchos formatos y de muchos tipos. Ahora mismo estoy de hecho revisando un video que me encontré sobre una curandera yaqui. Es mucho más común encontrar videos de parteras o curanderos, curanderas del área maya, de Veracruz, de Oaxaca quizá, y por supuesto de Guerrero. Pero de la zona norte de México es menos común. Entonces, me hallé un video que me pareció bastante interesante porque además retoma ciertos postulados de algunos autores, de un autor que además desaparece, no se sabe de él, es bastante trágica su historia, Jacobo Grimberg en Tepoztlán. Y bueno, Tepoztlán, pues es también de estos lugares que se cuecen aparte, ¿no? Tienen un montón de datos interesantes en muchos aspectos. Entonces, estas entrevistas pues retoman parte del trabajo del profesor Jacobo y pues claro que son interesantes porque pues como ustedes saben, se centran exclusivamente en la reflexión sobre los especialistas. Entonces, esta sesión de hoy está pensada para presentar una parte de estos sistemas médicos para dejar como claro que es a qué nos referimos cuando escuchamos todas esas denominaciones, cómo se refieren a ellas. Entonces, y por supuesto, situar a, decíamos aquí que no es que anda una señora enfermedad por ahí enfermando a la gente, ¿no? O las plantas no están por sí solas curando, sino es el ejercicio médico el que hace uso de ellas y es el al que le debemos el conocimiento de estas plantas. Entonces, esta primera parte se va a enfocar, decíamos en poner, sentar las bases, tener claridad sobre el tema para luego entonces complejizar un poco justamente a estos especialistas, a estos conocedores, a estos sabios, como dicen muchos otros investigadores y vamos a ver cómo el primer acercamiento de estos especialistas tiene que ver con un aspecto bastante complejo, del cual también se ha popularizado, se ha folclorizado incluso, pero es de los conocimientos más complejos de las plantas y me refiero a las plantas con usos enteógenos. Y ahí vamos a tener otra vez otra lista larga de denominaciones, ¿no? Fármacos, se va a acercar, pero drogas, alucinógenos, psicotrópicos, ¿no? Hay un montón de denominaciones. Y luego, con eso vamos a dejar puesto la parte 2 donde vamos a hablar para el día de mañana cómo se liga todo este saber a resolver padecimientos en concreto con, vamos a darle prioridad por supuesto, a los recursos vegetales. Entonces, quiero que piensen esta sesión como una parte de lo que implica por lo menos para nosotros, así como mínimo, el acercarnos a estas medicinas. Si lo dejé un poco al final, es porque para mí es realmente, como les decía el día de ayer, es pues donde inicia el saber de las plantas, entre el saber de todos los pueblos que nos preceden y de dónde se ha tomado, por supuesto, a lo largo de la historia, donde distintos personajes, distintos sectores de la sociedad y de las comunidades hoy llamadas científicas, es de dónde han tomado sus propias reflexiones y descubrimientos cuando ha sido el caso, ¿no? Entonces, por eso vamos a concluir este curso centrándonos en estos saberes y poniendo la mirada, regresando al lugar de donde viene el saber especializado y es en los pueblos de tradición indígena o decíamos pueblos originarios o bien otras denominaciones que seguramente ustedes también ya conocen. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver aquí, déjeme hacer esto grande. Ok. Este es más o menos, como siempre, donde nos vamos a mover en la sesión. Si yo les pongo esto, disculpense el que se los diga hasta la quinta sesión, pero si trato de ponerles esto, es para que ustedes sepan, sepan reconocer más o menos la estructura de donde estamos montando todo lo que estamos aquí repasando. Y es una forma también de invitarlos a que si hay puntos en específico que no hayan quedado muy claros o que sientan que se me pasó mencionarlo, ¿no?, de forma más puntual, pues me digan. Porque claro que es importante que tengamos una estructura, ¿no? Porque lo que estoy tratando de presentarles a ustedes es preparo las sesiones tomando de distintos trabajos, de distintas lecturas, por supuesto algunas reflexiones son mías y se las digo cuando, bueno, ustedes saben cuando se las digo, mi opinión, tal. Pero este es un curso, ¿no? Entonces estamos intentando que, por supuesto, allá tengamos esa estructura. Y a eso, si insisto mucho, es precisamente para intentar invitarlos a ustedes a tener un diálogo equilibrado, no necesariamente, y por favor no, jerárquico sobre las medicinas, ¿no? sino con una mirada flexible, reflexiva, crítica en el sentido de la construcción de saberes, de ideas, y es por ello que, pues, trato siempre de que se vea esta estructura. Porque lo que me interesa es que se vea que el saber de las plantas está estructurado. No es un saber, cuando hablamos de saberes heredados o tradicionales, me ha pasado muchas veces que mis interlocutores piensan un poco como opuesto o lejano a la ciencia, ¿no? Y parece con ello que carece de cierta y de cierta viabilidad de rigor o de disciplina. Y es que esta es la idea con la que hemos pensado o que llevamos unos buenos siglos asociando al conocimiento científico, ¿no? Y, por supuesto, la medicina es como de los ejemplos más claros de ese conocimiento científico. Y cuando pensamos en estas medicinas y que hablamos de tradición, pues, nos lleva de repente a pensar incluso de una manera muy romántica sobre los pueblos y sus saberes. Y lo que intento aquí al mostrarles así de una forma como tratar de que sea tan estructural es mostrarles que dentro de las medicinas, si bien la tradición se mueve a un ritmo relativamente distinto que la construcción del conocimiento científico, no quiere decir que no haya una disciplina, que no haya un ejercicio normado, que no está para nada aislado de toda una forma de pensar, que no está ligado incluso a una distinta forma de comprobar y de experimentar. Entonces, esto es de las primeras cosas en las que voy a seguir insistiendo. La medicina de los pueblos de tradición indígena es un sistema médico, como les he contado antes, y ha recibido a lo largo de su historia distintas denominaciones. Ustedes van a escuchar todavía, es muy frecuente, escuchar medicina tradicional mexicana, y es un hombre que por supuesto es todavía viable, en el sentido que por lo menos respeta varias cosas. una le llama medicina porque es una medicina y atañe a su tradición cultural como el elemento fundamental que le da soporte. Ahora, lo único que habría que agregar ahí es que hay que problematizar un poco lo tradicional o la palabra tradicional o tradición. Nos debería de remitir no únicamente a el paso del tiempo de ideas, prácticas o saberes que se remontan a tiempos muy lejanos. Nos debe remitir a prácticamente cualquier sistema médico, no solamente a los pueblos indígenas o pueblos originarios. Si miramos así que todas las formas de pensar de los seres humanos tienen historia, es decir, que tienen una tradición, que se originaron hace mucho tiempo y han ido cambiando sobre su propia estructura a lo largo de los siglos, podríamos entonces aceptar que tradición se aplica para cualquier sistema de pensamiento, de cualquier cultura, de cualquier pueblo enero. y eso significa que volvemos a empatar la medicina indígena con la medicina o la biomedicina o la medicina alopata, que también tiene una historia y tiene su propia tradición médica. Y yo algo les contaba de esta tradición médica muy mexicana. Otro buen ejemplo para que quede muy claro eso es que se considera que entre los médicos mexicanos en la biomedicina quienes ejercen la biomedicina hay una suerte de ingenio para resolver problemas o para poner en práctica técnicas que requieren en otros países donde se usa igual la biomedicina que requieren algunas máquinas o ciertas pruebas muy modernas. Ha pasado que cuando estudiantes de medicina de México van a parar a otros espacios sea en Europa o Estados Unidos digamos que se acercan al primer mundo es común que ellos lo reciban pensando en que el médico mexicano no se detiene si no tiene X o tal aparato que se las arregla para resolver lo que hay y a la inversa cuando han venido estudiantes o médicos de otros países sobre todo el primer mundo y llegan a México pues a veces pues no saben qué hacer porque no tienen acceso a todas las herramientas que tendrían en sus hospitales de origen y se sorprenden que el ingenio mexicano de muchos médicos pues sabe resolver esas contingencias esas faltas de recursos falta de recursos que a veces hay en los hospitales eso es una tradición médica eso es parte de la tradición de ser médico en México y debería ser el conocimiento por lo menos el conocimiento de que hay otras medicinas en México eso sería debería formar parte de lo que llamaríamos lo que es ser médico en un país como México un médico mexicano entonces cuando pensemos en medicina tradicional mexicana debemos pensarla por lo menos en la parte abstracta de lo que la constituye teóricamente ya prácticamente pues claro que en la práctica pues ya saben claro que hay diferencias debe de estar debe ser reconocida al mismo nivel que se ha reconocido cualquier otro sistema médico como la biomedicina o como la medicina china que de hecho sea de pasa hubo un momento en el correr de la historia de china en que si bien utilizaban la biomedicina se dieron cuenta que había muy poquitos médicos para atender a toda la nación de acuerdo a la biomedicina y entonces decisión política ¿qué hicieron? pues reconocieron a todos los médicos tradicionales de esta medicina china y así que de un día para otro el sistema de salud de china podía abarcar a toda su población porque claro que había un montón de médicos con esa tradición china en el caso de México pues no hemos llegado a ese punto y parece que pues hay una resistencia aún importante del estado nación de reconocer realmente a la medicina indígena se se reconoce que los pueblos tienen el derecho a ejercer su medicina y sus saberes particulares sobre la atención a la salud pero fíjense que eso es lo que dice o sea tienen derecho a reconocer tienen derecho a usar no se está hablando específicamente todavía nos falta un poco eso y es que es complicado reconocer a los curanderos porque ya sabemos que ahí afuera también hay muchísimos charlatanes hay muchísimos personajes fingiendo ser especialistas y no lo son entonces claro que es un reto y no es tan fácil poder decir cuando tenemos un curandero y darle el reconocimiento del estado nación ya sabemos que eso no funciona el todo así entonces una definición general sobre la medicina indígena y noten que podemos decir en nuestro nuestra aproximación podemos hablar de las medicinas como hemos insistido aquí pues cada pueblo de acuerdo a su tradición cultural tiene una medicina pero al tratarse de pueblos con un pasado común compartido la forma de pensar sus sistemas médicos son muy próximos son bastante cercanos entonces por eso de forma abstracta hablamos de una medicina indígena de México no mexicana de México porque hago esa diferencia como definimos lo mexicano parecería que si decimos una medicina como lo dije antes para la biomedicina la medicina mexicana los médicos mexicanos porque ahí si está estandarizado así está lo más homogéneo posible es decir en teoría lo que enseñan en la universidad de medicina en Guadalajuato es lo mismo que enseñan en la de Oaxaca o en la de Monterrey o en la de la Ciudad de México pero cuando hablamos de los sistemas médicos sabemos que la cosa es más compleja en el sentido de que cada pueblo tiene una tradición cultural propia que es lo suficientemente diferente para distinguirse con las demás aunque puedan entablar un diálogo de sinonimia entre todas ellas pero hay diferencias entonces por eso decimos medicina indígena de México para pensar en el territorio donde ocupan estos pueblos si decimos mexicana pues definitivamente no estaríamos atendiendo a la realidad de los pueblos indígenas que es así de compleja comparten cosas se padecen sus medicinas pero al mismo tiempo entre ellas pueden ser tienen sus diferencias sus particularidades culturales entonces la medicina indígena es todo un conjunto de saberes y de ideas construcciones que se tienen alrededor de la salud del cuerpo humano y que tienen la capacidad que han desarrollado la capacidad de proponer estrategias terapéuticas de carácter terapéutico para recobrar la salud y que atienden un número relativamente reducido de padecimientos que son congruentes con esa forma de pensar el cuerpo eso es una cosa con la que vamos a tener que mirar cada que veamos el uso de las plantas o cualquier otro aspecto de las medicinas hay una forma específica de pensar el cuerpo y esa forma específica del cuerpo nos está hablando de una construcción particular de la salud y de la enfermedad y por supuesto de la forma en la que tratamos una y otra o intentamos recobrar la salud tenemos que estar dispuestos con esta mirada de interculturalidad de observar la posibilidad de que hay pueblos que tienen una idea un poco diferente a la que nosotros tenemos de cómo concebimos al cuerpo estoy segura que si preguntamos aquí entre nosotros como el ejercicio de los mangos todos van a conocer más o menos el aparato digestivo y el aparato circulatorio y todos estos elementos que nos enseñaron en la escuela si avanzamos un poco más en estas preguntas y conocernos a nosotros entre nosotros claro habrá muchos de ustedes que piensen que además las personas los cuerpos poseen un alma o tienen energía y esa energía puede incluso provocar cosas en nuestro cuerpo y hacia afuera cada quien tiene una forma de concebir el cuerpo humano pero esta va a ligarse siempre a partir de lo que el grupo social al que pertenece comprende piensa y ejerce su idea sobre el cuerpo humano entonces tenemos que estar preparados para enfrentarnos a esta a esta forma tan diversa de pensar esto que somos y a partir de ahí entonces dar los siguientes pasos para acercarnos a todo lo que de ello deviene para que esa salud o el tratamiento de la enfermedad o padecimientos trastoquen la vida no solo del enfermo sino de incluso pues un poco más allá a su círculo inmediato una vez que tenemos eso claro podemos seguir avanzando en las consecuencias de esa forma de pensar el cuerpo humano parte de esas consecuencias pues son cómo lo tratamos cómo nos acercamos a él y yo aquí les anoté características principales de estas medicinas técnicas de diagnóstico de pronóstico y la terapéutica algo que ustedes ya tenían más o menos visto porque yo les había presentado características de un sistema entonces en la puesta en práctica de estas técnicas vamos a observar vamos a ver cómo se refleja cómo se proyecta esta forma de entender el cuerpo entonces en términos generales el cuerpo humano para la medicina indígena o de tradición indígena en México se concibe no como un un simple contenedor el concepto siempre va ligado de cuerpo va ligado al de persona es siempre siempre van de la mano no es difícil pensar que estas medicinas discutan con el cuerpo sin pensar en la persona solo ocurre cuando sobreviene la muerte entonces esto que somos es a partir de ser personas con este cuerpo en casi todos los sistemas médicos indígenas se piensa que tenemos por lo menos una o dos almas dos entidades anímicas y esto va a variar va a haber pueblos en donde digan que puede haber hasta tres entidades anímicas y se van a alojar en el cuerpo pero en distintas partes hay una asociación muy fuerte para pensar la vida y también las almas asociadas al movimiento del cuerpo a la circulación al pulso para muchos curanderos las almas o estas entidades que están en el cuerpo se pueden sentir y eso es a través del pulso siguiente paso por lo menos una de esas entidades anímicas está relacionada con como lo ocurría en México prehispánico está ligada al corazón entonces si esa llega a perderse pues entonces colgamos los tenis ese es cuando definitivamente perdemos la vida y habrá otra o bien otras que estarán ligadas a a explorar el mundo tanto en la vigilia como en el espacio onírico ustedes seguramente han escuchado hablar de esa entidad anímica que gusta salir del cuerpo y en muchos pueblos se le conoce como sombra pensemos simplemente en esta otra entidad anímica que es capaz de salir del cuerpo sin que venga inmediatamente la muerte de la persona si puede ocurrir cuando esa entidad anímica lleva mucho tiempo fuera si puede sobrevenir la muerte esa entidad que puede salir del cuerpo humano está normada recuerden que esto no es al azar estamos hablando de una sistematización sobre lo que sabemos del cuerpo y los pueblos hablan de por lo menos este gran espacio del sueño como el principal para la salida de esta entidad y el segundo momento cuando está en la vigilia será a través de de alguna algún accidente alguna situación perturbadora que hace que de forma abrupta salga esta otra entidad del cuerpo humano claro que sí cuando no se siguen las normas de qué momento salir o bajo qué circunstancias salir puede sobrevenir la enfermedad en términos generales la enfermedad se concibe sí como un desequilibrio pero no solamente respecto a las cosas que componen al cuerpo humano sino al desequilibrio entre las relaciones sociales que establecemos entre nosotros como con las entidades anímicas o las potencias de la naturaleza le voy a poner nombre a eso la envidia la brujería el coraje el enojo son producto de relaciones sociales con cierta tensión y eso puede enfermar eso se considera un desequilibrio eso puede enfermar seguramente las del otro tipo las relaciones sociales con las potencias de la naturaleza bueno aquí hablábamos hace un par de sesiones de la parálisis facial esta costumbre fuerte que hay en todavía muchas regiones de advertir a los comensales de terminar el bocado antes de salirse antes de arrojarse a la calle y al peligro de que alguna entidad de la naturaleza envidiosa requiera lo que está comiendo aquella persona una falta de respeto para alguna entidad anímica para algún animal asociado a las entidades anímicas sobreviene en enfermedad de hecho hay que insistir en que a diferencia de la biomedicina para los pueblos dentro de este sistema de pensamiento la enfermedad es constante la posibilidad de caer en algún de alterar alguna norma y de que el cuerpo resienta esta delicada línea de forma de relacionarse entre nosotros y con las potencias es muy alta entonces el riesgo es está presente todo el tiempo y a todas las horas y en todo momento y en todo lugar así que digamos que es un sistema médico que tiene que contempla la posibilidad constante de tener desde padecimientos menores o muy sencillos cualquier dolor todo el tiempo hasta claro padecimientos que requieren tratamientos muchos más complejos ahora bien si el enojo o la ira puede provocar enfermedad esto nos da sospecha de cómo se piensa el cuerpo humano uno pensaría bueno es que el enojo está asociado a la forma en la que hacemos ademanes o que soltamos malas palabras o incluso se llegan a querellas mucho más difíciles distintos niveles de violencia etcétera para los pueblos con estos sistemas médicos el cuerpo tiene una serie de entradas o salidas que permiten que haya que se arroje este estas emociones y que se expresen y se proyectan fuera del cuerpo de la persona y por eso pueden enfermar como en el caso del mal de ojo mañana hablaremos más específicamente de enfermedades ahorita vamos a sentar las bases entonces cómo es que sale del cuerpo bueno hay puntos específicos del cuerpo donde aparecen una suerte de bocas muy a la forma mesoamericana de entradas de salidas y estas son generalmente las coyunturas donde se puede escapar estas emanaciones nocivas y si es como una puerta no solamente sale también entra entonces las frialdades o los fríos también pueden ser pueden tomar una vía de acceso para el cuerpo a través de las coyunturas qué más por supuesto que se distinguen los grupos de edad también vamos a tener consideraciones a partir de la construcción de género casi siempre los niños como hemos platicado un poco aquí los cuatro años es un parteaguas importante para la consideración de persona y en general los niños pues hasta los bien entrados será como los 10 quizás hasta los 12 años pues son considerados personajes con una salud más frágil con menos fuerza anímica y es por ello que ciertos padecimientos a ellos pues les van a los van a atacar más que a los adultos los adultos pues su salud que se ve en términos generales fortalecida por la edad va a depender del carácter de la persona si es alguien que hace muchos corajes si es alguien que es muy dulce si es alguien que tiene mala suerte si es alguien que nació en un día nefasto mañana les voy a contar del caso que un chico que parecía que no habían pasado los siglos las condiciones que tenía la enfermedad era como si hubieran nacido en un día nemontemi pero mañana les cuento el caso de este joven entonces dependerán de estas circunstancias que van a mover van a modificar la estabilidad de la salud de las personas en la vejez por supuesto hay una combinación interesante entre la experiencia la sabiduría y claro que sí también la debilidad está perfectamente claro que es una antesala a la muerte así que sí se considera que las personas de la tercera edad pues suelen ser más frágiles ahora respecto a estos a los especialistas en los sistemas médicos de tradición indígena pues vamos a observar que el saber acumulado sobre el cuerpo va a especializarse en algunos campos en algunos aspectos a tal grado que van a también depositar de forma relativamente separada aquellos saberes y que tal acumulación va a se va a ver va a devenir en la especialización de los personajes ahora ¿cómo llamarlos? bueno mi primera recomendación es hay que llamar a aquellos especialistas como los llaman en su comunidad y con la salvedad de recordar siempre que para el caso de brujo hechicero o hechicera definitivamente tenemos que poner las comillas porque esto va a depender no solamente de la tradición cultural donde nos encontramos sino aquí sí vamos a tener que recordar que la distinción entre uno y otro en México casi no se hace es muy común que cuando dicen hechicero o brujo se piense de la misma manera o de forma sinónima cuando los términos no obedecen estrictamente a esa sinónima sino de hecho son muy diferentes y esta distinción viene de la tradición medieval donde es muy claro como el hechicero se piensa más como más como un curandero como alguien que que conoce que sabe de la naturaleza y como que es natural a él esta posibilidad de mover fuerzas en una escala diríamos bastante notoria y el brujo se va a asociar por completo a una tradición medieval en la que ya se toma presencia de la figura del diablo y su terreno de acción sus poderes no son naturales sino son devenidos al trato y al pacto que ha hecho con aquel personaje entonces ya con eso pueden imaginarse en México por eso no hay como mucha distinción porque ya sabemos que durante el periodo colonial el que los curanderos tuvieran distintas entidades de la naturaleza como dioses o como seres superiores a los cuales hay que rendirle cierto respeto o cierto tratamiento orillo a que pues como está en muchísimos documentos como en Alarcón por ejemplo en Ruiz de Alarcón todos estos saberes y todos estos personajes sean tratados de brujos porque están pensando ellos en la herejía están pensando en esa de otra distinción que más bien viene del medio entonces de ahí viene el que no el que se haya adoptado muy fácil ambas denominaciones porque algo si algo distingue a todos estos especialistas es que claro que aprendieron en algún momento a conocer las plantas de forma práctica a distinguir los distintos colores de verde que hay entre las hojas o las texturas etcétera pero el principal rasgo de estos especialistas es que se dice que ellos nacieron con el don o sea de forma muy semejante al hechicer que es como natural está en su naturaleza esta posibilidad de intervenir en el destino durante el periodo de la vigilia y cuando hablamos de los especialistas en medicina indígena de México uno de los rasgos o el rasgo uno de estos especialistas es que está en su destino convertirse en esos especialistas la razón de ello es que esos términos brujo hechicero pues se adoptaron así en México entonces esta es como la información que a ustedes les puede servir cuando escuchen esto en alguna localidad o lo lean en algún lugar bueno recuerden que la denominación pues tuvo esta bola de nieve durante el periodo colonial y que aunque no hagan la distinción hay que recordar por lo menos saber qué se refiere a qué realidad pues son opuestos con distinto distinto campo de acción no se trata de que uno llegue a las comunidades a decirles no tú no eres brujo no tú eres hechicero por supuesto que no justamente lo que estamos tratando de decir aquí es esto es para nosotros como estudiosos como gente interesada en estos saberes esto nos sirve a nosotros saber eso cuando vamos al campo cuando leemos algún texto es intentemos utilizar la denominación que las comunidades mismas tienen para sus sistemas médicos y partimos de ahí en términos generales un curandero o curandera que es también un nombre genérico utilizado para hablar de los especialistas en estos saberes pues es alguien así que bajo distintas condiciones ha tenido en su vida la posibilidad de desarrollar porque no se trata solo de heredar los saberes sino de al poner en práctica aquellos saberes se desarrolla el sistema médico claro no con el mismo apoyo ni la misma posibilidad que otros especialistas como la biomedicina pero por supuesto que ponerse en marcha o bien utilizar y practicar saber esta medicina contribuye al desarrollo lento en este caso pero contribuye al desarrollo mismo del sistema médico entonces estos personajes son a veces reconocidos desde la niñez a veces incluso desde el vientre materno se puede reconocer quien tiene la posibilidad de convertirse en un curandero curandero a veces es en la etapa adulta o en una juventud muy temprana donde se se dan las condiciones socioculturales para que la persona reconozca que está esto marcado en en su destino que eventualmente va a comenzar o que ya va a comenzar esta etapa de su vida donde tomará un rol social determinante casi siempre estos especialistas pues tienen y deberían como ocurre en muchos lugares ustedes deberían observar que ellos tienen el reconocimiento de su comunidad y aquí es esta distinción fina generalmente cuando digan brujo hechicero pues creo que va a tener una connotación negativa en algunas comunidades esto se va a acercar un poco más a se va a alejar de este pensamiento medieval y se va a acercar mucho más a ciertos aspectos mesoamericanos en ciertas comunidades cuando se habla del brujo se dice pues es que en realidad el brujo es lo mismo que el curandero solo que el brujo decidió dedicarse al mal pero sabe lo mismo que el curandero y habrá comunidades donde digan no el brujo es el que más sabe no más que se dedica al mal pero sabe más que el curandero vamos a tener distintas valoraciones de los personajes pero en general van a hacerse esa distinción ahora aquí yo les anoté tres posibilidades que las etnografías recuperan como es que alguien se convierte en un especialista y la herencia es un factor muy común muy recurrente que casi siempre la mamá el papá o el abuelo la abuela algún pariente directo ya ejerce el oficio a veces hay incluso especialidades que se han ido perdiendo más adelante les voy a enseñar la foto de la curandera en la que pude trabajar muchos años a la que le debo todo y ella en su caso su papá y su mamá los dos eran curanderos y de hecho de una especialidad que ya desapareció ok yo ya no he vuelto a registrar en el centro de México ellos eran especialistas en el tratamiento de padecimientos por aire pero sobre todo en niños eso quiere decir que no se la enfermedad era diferente en niños y en adultos y que incluso se distinguía pues de esas diferencias y por lo tanto obedecían necesitaban pues tratamientos distintos es una especialidad que se ha perdido pero bueno la herencia es uno de los factores más comunes más recurrentes y lo vamos a ver por todos lados el pacto con el mal así como esta tradición medieval les contaba yo del brujo también va a ser recurrente encontrarla y pueden incluso no tener este tratamiento de brujo o brujo por la forma en la que aprendió pero no se dedica al mal es muy ambiguo es muy muy ambiguo entonces mucho ojo mi recomendación es ser muy puntilloso en la lectura de estas de las demografías o si van al campo o si están con campo me refiero al trabajo de campo si están conociendo en alguna localidad pues van a ver lo ambiguo que esto puede ser pero sigue estando ahí presente la sombra de que es malo ejercer esta medicina y otra bastante recurrente es pues la necesidad de la asistencia a alguien en la familia alguna emergencia o incluso uno mismo y esto nos recuerda y creo que por eso ahí podemos ver la popularidad que tiene el libro de donde no hay doctor o sea cuando hay esta urgencia de pues de sanar y muchísimos muchísimos especialistas dirán yo me inicié en esto porque no había nadie que me curara porque iba a nacer mi bebé y yo me atendí porque mi hijo estaba muy enfermo y estaba bien lejos del doctor porque mi vecina llegó y no sabían qué hacer con su papá etcétera esto va a ser súper recurrente ahora no va a ser tampoco de la casualidad o producto de la necesidad y de la ignorancia que es a lo que se le asocia mucho este tercer punto lo que con el tiempo los mismos especialistas dicen es pues es que ya estaba hecho que yo iba a ser curandero porque bueno tuve la emergencia claro se reconoce la emergencia pero entonces luego recuerdan pero es que yo algo sabía porque pues mi tía abuela tuve un tío que medio sabía y entonces regresan al aspecto hereditario como uno de los elementos más importantes ahora bien en los procesos de iniciación vamos a tener el primer acercamiento formal como dentro de su rol del inicio de su rol como un sanador tradicional ese término no me encanta pero lo voy a usar pensando en que ustedes conozcan otras denominaciones por qué digo el reconocimiento luz o el acercamiento formal porque como lo vimos en las medicinas caseras o la autoatención todas estas personas antes de iniciarse formalmente como curandero como especialista claro que ya conocían buena parte de las plantas medicinales porque todos hemos sido pacientes en algún momento de nuestra vida y ellos lo fueron seguramente durante la niñez o durante la adolescencia o en el momento previo en el que hayan comenzado el proceso de encaminarse a su rol como especialista entonces aquí vamos a ver el componente de la experiencia de lo que algunos autores conocen y han partido sus reflexiones a partir de la experiencia que se vive en el cuerpo de la fenomenología de la vivencia de la enfermedad la experimentación de carne viva de ciertos de ciertas plantas es lógico que todas estas personas que se convierten después en especialistas ya tuvieron bastante tiempo de entrenamiento inconsciente diríamos ya les habrán este curado de sombra alguna vez les habrán hecho purgas ya les habrán hecho muchas limpias así que no es nuevo no es desconocido y han encarnado buena parte de esos saberes sin 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 querer diríamos sin tener el objetivo como va a ocurrir después determinado de ahora si voy a fijarme cómo se hace la limpia porque ya voy a aprender eso hay que saberlo y hay que decirlo como en el caso del peyote ustedes saben muy bien que generalmente hay ingesta de peyote por supuesto es mucho más claro para los adultos pero hay niños en distintas ceremonias que comienzan la ingesta del peyote para que comiencen a acostumbrarse al sabor o sea ahí si hay una iniciación relativamente consciente para que se acerquen al consumo del peyote pero pensemos en nosotros mismos sin que nosotros vayamos a ser curanderos bueno quién sabe quién sabe si por ahí alguno de ustedes en el año que viene tiene presenta el don no se da cuenta que tiene el don bueno antes de ese proceso recordarán como yo les decía hagan el ejercicio cuando eran niños o cuando estaban más jóvenes o hoy en el presente como les enseñaron en su casa a utilizar distintos test para auto atenderse todas estas personas han tenido por supuesto ese primer acercamiento a la biodiversidad en específico por supuesto a los recursos vegetales aunque ya saben no son los únicos el segundo momento donde comenzará este acercamiento formal es cuando bajo distintas circunstancias se revela el don se revela el destino que van a tener estos personajes y una vez que ocurre eso pues hay distintos tratamientos de uso ritual para hacer saber a la comunidad para hacer saberle por supuesto a la persona que va a ser especialista que ha llegado el momento y que a partir de ahí iniciará todo un proceso de aprendizaje y que estará marcado por el uso y el conocimiento de las plantas medicinales algunos soñarán soñarán por ejemplo las parteras narran que soñan a la virgen o alguna virgen que les entrega un canasto con las herramientas para atender un parto y entonces ellas se sorprenden y por supuesto que a veces no necesitan ir con el curandero para que les interprete el sueño es muy claro que les está diciendo tú vas a ser partera tú vas a curar a los niños este digamos sería como la versión resumida la más pequeña de procesos iniciáticos pero hay algunos otros que son bastante más largos en donde el especialista puede estar soñando durante todo un año sobre las plantas medicinales con alguna deidad y esta le estará enseñando en los sueños cómo trabajar las versiones más complejas de los procesos iniciáticos incluyen plantas medicinales en el plano sobre todo a nivel simbólico porque estamos hablando de la cultura y los procesos más complejos de iniciación requerirán el consumo de plantas o especies con cualidades o como son llamados enteógenos está bastante discutido sobre por qué no le llaman o por qué no este narcóticos o que si drogas o alucinógenos y eso se debe a que la forma en la que el consumo de estas especies se presenta en el cuerpo es que ninguna o no todas las palabras que utilizan para definir estos recursos vegetales representan todo lo que le pasa al cuerpo y la interpretación muy importante para nosotros la interpretación cultural que las personas le dan al consumo y lo que les pasa a sus cuerpos a partir de la ingesta de cualquiera de estos de estas plantas o especies vegetales entonces vamos a tener algunos que consumirán sea peyote acá traigo más ejemplos ahorita se los paso o que ya saben ustedes que tiene mezcalina y bueno siguen descubriendo las muchísimas sustancias activas de carácter enteógeno que posee el peyote y el consumo en esto hay que ser muy claros el consumo tiene una base y un y siempre estará ligado a una congruencia cultural por supuesto el consumo de fuera fuera de esos contextos no se considera a nivel cultural sociocultural incluso legal al menos para México no se considera propio de las medicinas indígenas entonces sólo son los especialistas los que están autorizados y capacitados para consumirla y para bajo ciertas circunstancias dar esta medicina estas plantas a sus pacientes y no va a ocurrir en todos los casos lo que estamos viendo ahí es la transmisión de un saber que es altamente complicado que el uso de estos vegetales es muy muy complicado que requiere de la experiencia no sólo cultural sino luego la experiencia del especialista porque no basta con que tiene toda la tradición cultural detrás pues sí pero no es que esta te entra por los foros y ya te posee y ahora ya se usa arpeyote no hay que aprender a utilizarla hay que aprender a acceder a a estos recursos y y eso sólo va a ocurrir bajo la experiencia del especialista entonces que haya un que esté muy vigilado el uso de o quién tiene acceso a estos recursos dentro de las comunidades nos habla de la complejidad de de sus elementos ustedes ya saben hay y todavía en la actualidad hay proyectos en lo que ahora llama con la cita ciencia de frontera sobre la legislación el uso etcétera etcétera propiedades etcétera de en el caso del peyote que yo creo que es bastante famoso sus registros yo creo que en igual de fama los hongos la psilocybina mexicana tiene también este reconocimiento y como ustedes saben eso se lo debemos a Schultes y Hoffman en este libro que seguramente ustedes conocen bien es el libro por supuesto que se consigue y además se encuentra ya en pdf en internet creo que ese no lo he buscado en mi archivo pero según yo lo tengo así que también se los voy a pasar bueno ahí es uno de los mejores libros hay bastante hay bastante literatura también respecto al uso de estos recursos por los especial de estos especialistas en en México por supuesto les haré llegar documentos para que ustedes puedan conocer un poco más de ellos o a profundidad sobre ellos pero bueno este es un buen ejemplo de de estudios muy concretos con reconocimiento ya saben de cuáles son las sustancias activas y cómo actúan sobre estas especies ligadas a la formación de lo que es ser curandero y aquí vamos a tener una distinción importante va a haber especialistas como María Sabina que bajo el consumo de los hongos tendrá una forma en práctica muy particular de su saber y claro que ella conoce de plantas medicinales como especialista debe conocerlas o conocía y vamos a tener gente que también conoce de plantas pero que no conoce el uso de ciertos enteógenos una división importante en la profesión o en el oficio de ser médico indígena estos segundos van a ser básicamente los hierbateros o los hierberos quienes conocen las plantas pero no tienen un saber especializado sobre plantas enteógenas en México si es muy claro está muy delimitado que solamente aquellos que son los especialistas principales los curanderos o bien la denominación que tendrán en sus comunidades los únicos que tienen este acceso y este conocimiento como ustedes saben estas primeras experiencias con aquellas especies van a marcar el camino de cómo usar aquellos recursos es decir su consumo se va a presentar no solamente en la ceremonia principal que anuncia la comunidad a un nuevo curandero en muchas zonas nahuas de Veracruz incluso de la Sierra Negra en Puebla se habla de los Xochitlalis que es uno de los muchos rituales que hay en Veracruz por ejemplo hay como al menos tres cuatro rituales que se hacen en distintos años celebraciones rituales para anunciar que hay un nuevo curandero en muchas de estas celebraciones es donde comienza el consumo de los enteógenos y no todos los especialistas pero es común que compartan este saber y este consumo con los pacientes como ustedes tienen en pantalla con María Sabina sabemos que no solo ella consumía los hongos sino también a veces por supuesto daba a sus pacientes alguna cantidad determinada de honguitos como parte del tratamiento lo mismo ocurrirá con el peyote y bueno aquí están estas fotos precisamente en esta recolecita tenemos aquí una María Sabina muy joven y platos llenos de de honguitos y aquí en la mano honguitos y preparándose para para la ceremonia no hay algunas otras sustancias que tendrían que tienen una que son digamos más ligeritas no pero también son este nos ponen borrachos como diría Sagún nos emborrachan como el tabaco o como el alcohol y el consumo de de estas sustancias en distintas ceremonias permitirá y esta es la clave del uso de los enteógenos permite que el puente entre la el sistema de de acuerdo al sistema de creencias de las comunidades aquellos personajes que ocupan el plano divino potencias de la naturaleza etcétera o figuras divinizadas entren en diálogo con el médico curandero o curandero o médico indígena el este los especialistas son básicamente intermediarios entre la salud y la enfermedad aquí tenemos otro bonito el ololiuki y se usan las semillas muchas veces los curanderos pues iniciarán iniciarán su práctica ciertamente con el consumo de de estas especies y depende de de la especie es como también se va a utilizar aquí yo les ponen el caso de María Sabina o en el caso del peyote pues son las medicinas consideradas de mayor fuerza de mayor potencia para atender la enfermedad esas cosas lo que es más complicado de atenderse pero no todas van a tener el mismo carácter en el caso del ololiuki es utilizado por los especialistas y no por los pacientes porque el ololiuki tiene la capacidad de acuerdo al sistema de creencias y al sistema médico de los pueblos de más bien abrir este portal al mundo otro o al mundo sobrenatural ha recibido muchas denominaciones que es básicamente el mundo del sueño donde se entra en contacto con estas divinidades el ololiuki permite que en este se acuerdan que les dije que el sueño es el siempre presente y es el tiempo del mito bueno imagínenlo como una mesa que ustedes han perdido las llaves o algún familiar o algún no sé algún animal de ganado y entonces el ololiuki tiene la capacidad de encontrar a aquel ser o aquellos elementos perdidos se utiliza para eso sobre todo entonces por ejemplo perder algún familiar o algún familiar que se encuentra en Estados Unidos y que hace mucho hace años que no llama bueno pues justamente utilizar ololiuki es uno de los medios más recurrentes para localizar aquel familiar perdido entonces en este sueño en este mundo otro que es un siempre presente imaginen que cuando pensamos en el tiempo pues lo podemos imaginar como una rueda ¿no? en la que gira y tenemos la luna y luego sale el sol o sea nunca están al mismo tiempo juntos ¿no? o sea el tener un pasado presente y futuro nos permite seccionar la experiencia humana y nunca se viven al mismo tiempo pero cuando hablamos de que es un siempre presente el tiempo mítico y el tiempo del sueño es como si tuviéramos en una misma mesa todo andando ¿y qué es lo que permite tenerlo todo en una mesa? nos permite observarlo identificarlo y encontrarlo y mejor aún moverlo del lugar acomodar esa es la razón por la que el uso de las de ciertos productos considerados enteógenos son siguen siendo privilegiados para resolver problemas o padecimientos tan complejos porque es en la expresión de la cultura la única posibilidad de acomodar las cosas como un volver en el tiempo y deshacer los problemas y volver o corregir los errores en este sistema de pensar en esta forma de atender la salud es una manera de tener de forma maleable en una mesa los problemas y tratar de ajustar las piezas que antes o que se quedaron o que estaban sueltas el ololuki va a ser uno de los recursos que accede a la posibilidad de ver no tanto de modificar pero sí de ver qué es lo que está pasando en el caso del peyote pues sí tendríamos una apreciación digamos con mayor flexibilidad o mayor voluntad para modificar un poco aquellos padecimientos en el ololuki es sobre todo la búsqueda la identificación de aquellos personajes y este es un ejemplo del tabaco este personaje que tienen aquí a lo mejor ustedes lo conocen se llama Mashimon y es una deidad sumamente venerada y respetada en Guatemala en este caso si bien se conoce y se comparte con varios con varios pueblos es sobre todo pertenece a los pueblos asentados en el lago Atitlán y en este caso aquí podemos ver la vestimenta se trata de pueblos sutujiles y ellos tienen esta imagen de madera vestido como sutujil y es la deidad principal les traje la foto porque tiene su cigarro y eso es porque en el momento en el que vamos a entrar en contacto con él en este mundo de la vigilia cuando alguien cualquiera puede visitarlo no necesita ser curandero o curandera puede visitarlo y le va a hacer una petición entonces hacer esa petición es bien diferente a como diríamos hoy ante la virgen ante el niño dios al que le prendemos a lo mejor una vela y le rezamos que es una forma de entrar en contacto con él y y con su escucha que nos que nos escuche y que pueda resolvernos quizá alguna petición que tenemos en las medicinas indígenas entrar en relación pedir acercarnos a las divinidades implica que tenemos que utilizar ciertos recursos vegetales o la ingesta de alcohol por ejemplo eso significa que vamos a compartir ese espacio tiempo para entrar en comunicación con este con estos personales como se trata del día definitivamente necesitamos un recurso vegetal no basta las velas las ceras no es suficiente ahí está machimón entonces no estamos en el sueño no somos curanderos no tenemos esta capacidad ni de conocer de plantas o de alguna alguna especie con características enteógenas y voy a soñar con machimón o voy a soñar con él no nosotros simples mortales no tenemos esas cualidades no tenemos ese don y entonces accedemos con él en la vigilia pero necesitamos recursos vegetales necesitamos plantas medicinales que nos permitan romper ese espacio tiempo de la vigilia y entrar en contacto con la deidad esta comunión esta forma de compartir con las deidades implica que ellos mismos entonces van a entrar en este mismo te van a recibir en ese mundo otro aunque sea momentáneamente y esa es la razón por la que él está fumando cigarro él está consumiendo tabaco es como cuando el curandero está consumiendo peyote o algunas de las clases de hongos para entrar en comunicación aquí en esta foto había personas que lo están visitando esto es si ustedes conocen al Niñopa bueno imaginen o sea de verdad el Mashimón es súper concurrido hace algunos años tuve la oportunidad de ir a Guatemala y conocí a Mashimón y la experiencia es bueno hasta me da se me pone otra vez la piel de gallina la experiencia es tremenda la devoción que le tiene que le tiene la gente se siente en verdad es una una experiencia tremenda tuve la suerte de que esa vez que nosotros fuimos a ver a Mashimón llegó así como llegan muchas personas a verle uno entra le prende vela y entonces saben los quienes lo cuidan saben que si va a hacer eso le ponen su cigarro uno le hace la petición o le ofrende le ofrenda la vela y se retira esa vez que nosotros tuvimos la oportunidad de ir llegó un joven su tujil traía una bolsita y entró a ver a Mashimón bueno los cinco minutos eso se convirtió en una guerra campal salieron yo no sé de dónde veinte hombres sacaron a este joven y le empezaron a llenar de patadas y de insultos que los que estábamos ahí pues dimos un brinco para quitarnos del paso porque sacaron de forma muy violenta al joven el joven se veía completamente desencajado y y ahí le reclamaban por supuesto todo en su tujil y le reclamaban como lo que tenía en la bolsa y le reclamaban y de inmediato se lo llevaron a una sala para hacerle juicio después nos enteramos que era alguien que había traído como algún producto diríamos en nuestros términos de brujería y es un insulto y les decía que el respeto y la valoración que tiene del personaje es tremenda que ya se imaginaran lo ofendidos que estaban los quienes tenían a su resguardo a Mashimon en ese caso por supuesto nosotros nos fuimos de ahí y el juicio aquel que le iban a hacer a aquel joven iba a durar horas y horas y bueno pues quién sabe en qué acabaría le quitaron la bolsa que no sabemos qué traía pero les digo parte de lo que nos enteramos después era que era algún producto de daño y bueno no sabemos a quién iba del todo dirigido pero bueno eso pudo haber acabado en una cosa mucho más tremenda en México el tabaco también se utiliza no sólo como para entrar en contacto en una forma declarada con las divinidades sino también cuando sabemos que van a estar esas divinidades cerca y pueden hacernos daño porque uno pues cuando somos curanderos dos a lo mejor somos niños y entonces necesitamos protección extra tres estamos en espacios donde es su terreno y aunque pidamos permiso igual nos pueden enfermar y cuatro porque si no lo hacemos definitivamente lo van a considerar una falta de respeto y nos pueden enfermar entonces ir a un funeral visitar los panteones a veces es necesario a lo mejor no le van a dar de el cigarro van a ser el cigarro para los niños pero si los van a humear con el el tabaco que seguramente era este tabaco bueno ahora con la modernidad es el cigarro cigarro pero van a humear a los niños para que ningún ningún aire ninguna entidad pueda enfermarlo y los adultos fumarán cigarro para evitar que los aires quizá los agarren la el pedacitos de ruda también se utilizan aquí en las en las orejitas para que si un niño anda por ahí en un funeral en el panteón no lo tome un aire pero todo esto es muestra de la cualidad que se le reconoce a estas plantas y que son por supuesto luego entonces sustancias que tienen un uso reconocido a partir de las sustancias activas que ellas tienen y pues como ustedes saben pues son elementos que van a potenciar otras expresiones del cuerpo que pueden producir experiencias de a veces de éxtasis por supuesto de trance experiencias de carácter alucinógeno donde los sentidos se exacerban donde se producen imágenes colores que no se encuentran en la vigilia sonidos quizá las más difíciles de conseguir son las estas expresiones sobre todo olfativas pero lo que vemos aquí de nuevo es un saber de muchos muchos siglos un saber acumulado de experiencias que sin conocer los alcaloides o las propiedades que tengan estas especies producen estos otros estados ahora antes de pasar a preguntas o a la otra parte las demás partes que quiero platicar con ustedes respecto a las denominaciones es común que a los especialistas que conocen el uso de estas aquí no les puse fotos pero también la natura extra entra dentro de este campo también se les ha llamado chamanes la literatura antropológica tiene una buena tradición al respecto a la fecha se sigue utilizando el término y como ustedes saben la palabra chaman se refiere más bien a pueblos localizados en el norte de China incluso en Rusia y se refiere a un personaje que se acerca mucho más a lo que concebiríamos como un sacerdote que no necesariamente es un médico o un sanador sino un personaje que tiene una declarada postura intermediaria entre el mundo de las divinidades y las personas o bueno su comunidad y que va a ser sobre todo uso de estos elementos para ofrecer una sanación en términos más espirituales o en términos simbólicos más que una curación en términos prácticos como si lo van a tener los curanderos algunos estudiosos se han opuesto al uso de esta denominación precisamente por ello porque en el caso de los médicos indígenas en México no solo hacen eso sino que resuelven distintos padecimientos que no solamente se encuentran en el plano de la espiritualidad o del mundo otro sino que tienen el conocimiento de plantas que efectivamente tienen propiedades que inciden en ciertas enfermedades entonces para algunos pues el término digamos que hasta se quedaría corto con la complejidad de los médicos indígenas y que a razón de ello pues algunos se nida por otra parte tenemos muchos adeptos al uso de la palabra chamán y se van a referir como de forma sinónima que a como a curandero que es la que más hemos usado aquí entonces viendo el reloj no sé si te parece o si es que preguntas vamos hacemos esta rondita de preguntas y a lo mejor luego nos vamos al descanso que no sé si te parece bien claro que sí 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 viendo la hora creo que es el momento exacto para irnos a las preguntas y después dar este este espacio de receso bueno voy a iniciar dando lectura al comentario de Carolina al respecto a los curanderos ella escribe entre las formas de diagnóstico en consultorio los médicos son muy conocedores y de inmediato reconocen los síntomas como ejemplo saben palpar el estómago etcétera aunque ya casi no lo emplean me referí pero a los médicos alópatas ah perdón como como no estaba ahí como la diapo del momento gracias pero por aclararlo ok justo mañana bueno hoy tocaré quizá hoy entonces cuando hablemos de la limpia vamos a hablar un poco de más de la clínica que es este ojo clínico que hay que tienen desde mi opinión todos los médicos de cualquier sistema médico no solo la biomedicina pero llegaré ahí gracias por el comentario al contrario sigo dando lectura ahorita voy contigo Jaime no me pierdo que tienes mano levantada gracias regálame un momentito continúo con Esbetlana escribe maestra puede comentar algo sobre problemas del estómago como empacho que lo curan algunos curanderos tuve experiencia y también lo que se dice del mal de ojo muchas gracias 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 por la pregunta si lo voy a si lo vamos a tocar pero por el tiempo prefiero que hablemos de mañanas solo de las enfermedades y las plantas que se usan para digamos para cerrar ejemplos y puntualizar de los sistemas médicos entonces no no te preocupes desde la mañana vamos a hablar exactamente mal de ojo y de los muchos tipos de empacho y claro que el chat estará abierto para que si de acuerdo de lo que platiquemos aquí hay algo que te gustaría compartir adelante gracias doctora también Esbetlana escribe que en el ritual del temazcal existen muchas prácticas de uso de hierbas medicinales más prácticas de respirar el vapor de cocimientos de hierbas tiradas sobre las piedras volcánicas muy calientes estas mismas prácticas de respirar el vapor con hierbas medicinales se usan mucho en distintas partes de Europa para curar y prevenir enfermedades del cuerpo sistema respiratorio lo mismo para meditar cuando las heridas curando las heridas del alma gracias sí es correcto aquí estamos hablando sobre todo de ejemplos o bueno nos estamos centrando en la medicina de los pueblos indígenas de México pero por supuesto que hay que se comparten muchas técnicas alrededor del mundo se han encontrado paralelismos y aquí solo voy a decir una cosa a partir de Levi-Strauss Levi-Strauss como otros autores solo por citar un ejemplo consideraba pues que debía haber algo que nos hacía humanos a todos y eso lo podemos ver claramente en los aspectos médicos compartimos preocupaciones sobre el cuerpo la forma en la que lo interpretamos puede ser culturalmente diferente pero muchas veces estamos hablando de las mismas contingencias entonces no es casual que lleguemos a las mismas conclusiones o que incluso las técnicas terapéuticas sean muy semejantes o casi iguales el casi pues claro que va a estar mediado por la interpretación y la cultura que la rodea que la soporta o plantas que a lo mejor no son especies que no se conocen en uno y otro lado pero que tienen los mismos efectos entonces claro que sí el temazcal se parece como al baño turco y a muchísimos otros baños de vapor que hay en el mundo y como estas pues otras técnicas seguramente seguramente se van a aparecer entonces ahí podemos hablar a un nivel así súper abstracto de todas las medicinas de los pueblos y hay claro que hay caminos que se empatan y que nos permitirían o deberían permitirnos un diálogo más equilibrado entre ellas muchas gracias doctora voy con la pregunta de Luis Flores después le damos la palabra a Jaime y hasta ahí nos vamos a receso Luis Flores pregunta que si esto de Maximón fue en el lago Atitlán así es fue en el lago Atitlán hay varios como ustedes saben hay varios pueblos que están asentados a lo largo bueno en toda la orilla del lago y si efectivamente esto fue con los otujiles en el lago Atitlán gracias adelante Jaime por favor abre tu micrófono sí gracias arquéloga buenas noches buenas noches doctora fascinante el tema yo he sido testigo presencial aquí en donde opero de muchos tipos de ceremonias y me ha llamado mucho la atención por ejemplo un compañero guía una persona muy preparada Armando Cruz él me ha tocado ver que hace sincronizaciones y he estado de hecho no en el momento ahí con la gente ¿no? porque es pero he escuchado al otro lado de la pared las formas de trabajar caracoles conchas tambores plumas cosas que te llenan de paz con él ¿no? esto es con él otra la señora Nicolasa que se dedica que es más espiritual más religiosa con sus hierbas y cosas más simples ¿no? pero una de las cosas que más me ha llamado la atención es de una señora que este que lo fuimos a visitar con un grupo de psicoterapeutas y lo que hizo fue como que una persona se le mete se transforma en otra persona una señora como de 85 años en su trance se le pone una voz de hombre pero un hombre fuerte así de dime estoy aquí contigo y así hasta me asustó ahí este porque eso sí lo fui testigo presencial de eso ¿no? este y que lo lo usa lo usaba la señora porque ya falleció para para sanar para sanar ¿no? hablemos de cosas buenas ¿no? para sanar este doña Concepción se llamaba la señora y hablando también de María Sabina este se dice por por testimonios de la región de la Cañada y en Guadalcay Jiménez donde era originaria que solamente ella era la era hasta ahorita es la única que ha sido capaz como que de acompañarte en tu viaje en en dentro de de probar los hongos ¿no? y esta sustancia que tienen ¿no? este pues más que una pregunta es eso ¿no? o sea que como que me podría como que decir de esto ¿no? ¿doctora? claro que sí gracias por la la oportunidad de explorar un poco más bueno bueno quizá lo primero que habría que decir es que yo creo que en este momento no hay ninguna disciplina sea de las humanidades o de las o de las ciencias duras que pueda no responder no creo que haya más bien ni siquiera ninguna que pueda que sea capaz de plantear ideas propuestas hipótesis para pensar cómo preguntar qué es lo que encontramos ahí qué es lo que está pasando en en estas formas de saber o de conocimiento y de tratamiento con el cuerpo no creo que ninguna disciplina esté muy preparada lo poco que yo te puedo decir desde la antropología es que hay varios registros sobre un digamos que si ponemos una regla y por un extremo ponemos el cuerpo y en el otro a la persona hay distintas medicinas con distintas técnicas que se van a ir moviendo como un péndulo entre el tratamiento del cuerpo y el tratamiento de la persona y algunos estirarán el péndulo hasta aquel extremo de la persona ¿no? tocando aquellos rasgos que se piensa que componen a un a un ser humano y que tocan por supuesto el plano de la espiritualidad de la mente aquello que es completamente intangible pero que sabemos que se encuentra porque hay expresiones tangibles en nuestro cuerpo como esta paz de la que me hablas en el segundo caso ¿no? en esta forma de en estas técnicas vamos a tener especialistas como les contaba al inicio el video que estoy revisando de una curandera yaki pero también lo vamos a tener muy ligado a otros grupos sobre todo de carácter religioso los trinitarios marianos tenían esta forma de curación de encarnar a un alguien y entonces ser como les llaman medios de forma muy común muy popular que que este lo siento que de alguna manera en ellos se estacionan figuras o personajes divinizados y era uno y ha sido uno de los medios digamos más más comunes como para tocar en ese péndulo y sanar a la persona esperando que tenga una repercusión a veces inmediata a veces con el tiempo sobre el cuerpo entonces lo que te puedo decir hasta ahí es que son técnicas de distintos sistemas médicos y que de hecho se sale a veces de los sistemas médicos en su origen como este que te hablo de los trinitarios marianos pero que regresan con el objetivo o la intención de intervenir en algún aspecto de la salud de los pacientes lo que dices de María Sabina me parece súper atinado porque justamente lo que se espera es que cuando el curandero utiliza algún enteógeno y se lo da al paciente significa que los dos están entrando en el mismo portal como aquí con Mashimón significa que en ese momento el paciente Mashimón como el gran sanador o el gran figura a la que se le está pidiendo un auxilio están en el mismo canal están en el mismo espacio-tempo entonces esto que dices de María Sabina sí es lo que se espera que haga que haga verdaderamente un curandero o algún especialista con el consumo de alguna de estas sustancias enteógenas es estar ahí en ese estado en este estado alterado en ese espacio-tiempo donde la persona está entrando en contacto con ese otro mundo y debe estar en acompañamiento todo el tiempo del especialista porque es el que conoce el camino porque es el que sabe hablar con los personajes divinos y por lo tanto es además el responsable del paciente entonces sí debería ser así y si dicen que ella ha sido la única pues es posible es posible que eso sea porque naturalmente sabemos que la cultura cambia y algo ha cambiado dentro del consumo de los hongos que también ha transformado a los especialistas ¿no? Bueno espero haber respondido un poco con esto gracias doctora de nada al contrario muchas gracias bueno hay una pregunta que no la quisiera dejar como para después porque está relacionada nuevamente con Mashimon que es de Danilo Petruzzi si me lo permite doctora McQuill nos dice Danilo que no entendió bien la función del tabaco en el ritual muy bien así como en el caso del peyote o en el caso de los hongos el tabaco lo que hace es permitir que el ser humano que sus entidades anímicas puedan entrar en diálogo puedan ser escuchados con el en este caso con Mashimon así como así como los honguitos permiten que María Sabina conozca cabalmente la enfermedad y entre en ese espacio tiempo el tabaco tiene la misma función lo hace también el alcohol en Morelos hay un padecimiento que se llama santo y en algún momento de la curación mañana pondré bien el ejemplo en algún momento de la curación cuando es el momento álgido para pedirle a las divinidades que ya dejen de enfermar al niño se empieza a sonar la música y los que van a bailar para entrar en este estado estático a eso no me voy a decir de los tambores lo aprovecho deben estar tomando alcohol o fumando es decir para entrar en ese diálogo con los santos necesitan alguna sustancia que les permita el diálogo con ellas para ser escuchadas para entrar en comunión con ellas de otra forma digamos que estamos todavía muy alejados y nos escucharán pero no van a cambiar las cosas que si entramos con ellos en directo y eso ocurre a través del uso de estas sustancias como el de cuánto está del alcohol como el del tabaco la música va a tener un factor importante esto mismo que decía Jaime con la música o los tambores o algún otro elemento todo esto está comprobado por supuesto pues lleva a un estado emocional en el cerebro que permite que se establezca ese espacio-tiempo donde las entidades viven a veces no es una sustancia pero a veces el son sonete del tarhor o de alguna música particular abre también la posibilidad de crear ese espacio-tiempo de diálogo con las comunidades y las deidades a ver si con eso responde muchas gracias por esa respuesta vamos a receso regresando continuamos con la pregunta de Yeroen y con cualquier otra pregunta que surja después para no extendernos en el tiempo por favor son las 8.35 volvemos a las 8.55 gracias bueno continuamos con la segunda parte de nuestra sesión de hoy 19 de septiembre y nos habíamos quedado en la pregunta de Yeroen que dice para ser curandero también puede ser por signos al nacer como 11 dedos y otras deformaciones y también tiene que ver con su nahual nos pueden comentar más al respecto por favor claro que sí gracias por la pregunta sí las características del cuerpo humano van a ser valorizadas también cuando tenemos alguna algo que envió medicina pues son se consigue como una deformación o alguna alteración importante de la anatomía del cuerpo sí no conozco ningún caso donde un dedo más signifique la posibilidad de curar pero de forma análoga sí conozco casos en donde en Oaxaca precisamente no recuerdo ahora el nombre del pueblo esto fue alguna de mis clases en la licenciatura o sea ya llovió y el profesor nos hablaba de una persona que tenía sí alguna malformación asociada como aquí en la cabeza y en el cuello y sí se convirtió en curander otros casos así como sabemos en otras comunidades por supuesto de hecho en Veracruz por ejemplo a veces una frente muy amplia la escasez de pelo están asociadas a personas que se van a convertir en curanderos entonces sí es muy probable que haya una interpretación ligada a los especialistas con alguna del cuerpo debemos pensar recordar en el México prehispánico Nanahuatzin que era un personaje con muchos problemas de salud se convierte en nada menos que un personaje importante en esta relación de sol de luna sol él como ustedes recordarán está representado con los pies hacia adentro así como ondulados médicamente hablando eso es el pie equinovaro es cuando no está formado propiamente el tobillo y entonces se ven por eso como piecitos de caballo por eso se llama así pie equinovaro y el varo es la dirección hacia donde se dirige el pie en este caso hacia adentro es pie equinovaro valgo es hacia afuera vargo es hacia adentro y además estaba enfermo estaba lleno de bubas o sea de los ganglios infartados por eso Nanahuatzin se ha traducido como eso como el bubocito en un sentido honorífico por supuesto entonces claro que sí puede puede que haya más casos que no siempre están registrados en la etnografía habría que rastrear pero sí hay alguna valoración en algunas comunidades o en varias comunidades que pueden convertirse en curanderos ahora respecto al Nahual claro que sí porque sabemos que en general esto lo vemos también en la etnografía muchos curanderos de los más reconocidos o en general especialistas médicos cuando tenemos además dentro del sistema de creencias muy presente la figura del Nahual claro se describe que un Nahual con una connotación de gran poder está ligada a los especialistas a los curanderos entonces sí seguramente un curandero bien reconocido puede tener es decir lo más común es que asociado a su buena práctica y a su reconocimiento social sí seguramente tenga algún Nahual de algún animal poderoso o sea no va a ser algún animal que en la cadena alimenticia se ubique en unos en unos estratos vagos sino al contrario debe ser seguramente algún animal depredador o de rapiña que tiene por supuesto una connotación una capacidad física o capacidades físicas apreciadas por las culturas así que sí seguramente sí algunos no van a hablar estrictamente de que tienen esta transformación Nahualica pero en el espacio tiempo del sueño ellos tienen se ligan algunos otros animales que van a entrar en lucha deliberada con otros Nahuales que los visitan en sueño para impedir que puedan ser buenos curanderos y que atiendan a los pacientes y aunque no siempre se llega a eso aunque se hace estudios del sueño entre los curanderos muchas veces se pierde en las entrevistas porque pues son espacios privados también para ellos y que no siempre van a revelar cuál es un Nahual no siempre nos van a contar quizá nos van a dejar pistas pero sin duda alguna esto va a ser incluso mucho más común que lo primero que me preguntas sobre las características del cuerpo es mucho más común que los curanderos tengan un Nahual un Nahual poderoso o que vamos ejerzan también esta habilidad de la transformación aunque no se diga mucho por la connotación negativa que trae desde el periodo colonial la figura del Nahual doctora son todas las preguntas aquí ya nada más así que podemos continuar con lo que guste perfecto muchas gracias bueno pues nos habíamos dejado aquí está la imagen de Mashimón a mí me gusta mucho la bueno esto que les contaba de esta forma de relacionarse si les puedo contar que en este caso la figura es tan dominante tiene tanta tanta fuerza que si había especialistas había médicos curanderos aquí entre los personajes que cuidaban a Mashimón que salió lo más lógico no supimos de ninguno porque él es así tan dominante esa presencia bueno aquí solamente quise puntualizar un poco a qué me refería como en estas formas de acceder a estos saberes básicamente nada más como para dejar muy claro muy sentado a lo que se asocia aunque ya lo hemos contado un poco y eso es porque sigue habiendo esta carga negativa sobre la maldad sobre la brujería el diablo y demás figuras asociadas a este sistema de creencias del panteón sobre todo que viene del mundo católico entonces no obstante lo que vamos a ver es que hay distintas formas de convivir ciertamente con aquellas connotaciones negativas que por supuesto que están presentes en los sistemas médicos porque mañana hablaremos de las enfermedades por brujería o los padecimientos por brujería un grado menor que serían las salaciones vamos a ver que hay una coexistencia muy fuerte con aquello que se representa como lo opuesto al ejercicio de la medicina y que está implícito en el uso de las plantas medicinales como lo vimos ayer con la de San Ignacio cualquiera de muchas de las sustancias activas que se encuentran en las plantas tomadas en un grado excesivo es decir no teniendo el cuidado de cómo relacionarnos con ellas claro que nos puede llevar al extremo de la enfermedad y esto es porque hay la constante en los sistemas médicos indígenas siempre puede haber momentos siempre puede haber ocasión para enfermarse siempre la convivencia con la enfermedad o la maldad es del día a día entonces esta posibilidad por eso nos hace una presencia ambigua y además delicada un trato muy delicado con las plantas es por eso que está tan celosamente guardado esos saberes y no es fácil acceder a ellos además de lo que hemos platicado aquí la forma en la que han sido negados en la que en el presente siguen negados sus saberes y sus roles como los sabios auténticos y originarios conocedores de las acciones de estas plantas ahora habíamos dicho que una vez iniciados estos especialistas van a utilizar quizá a veces por primera vez o de forma oficial lo más complejo que tenemos en plantas medicinales y son aquellas que tienen el uso enteógeno estas se van a ubicar como en el extremo de lo más complejo y también de las más riesgosas aunque el grado de toxicidad pues se encuentra presente por ejemplo como lo vimos insisto con el aba de San Ignacio o con la raíz del zapote blanco que si bien no tienen propiedades que nos invitan al mundo del consumo como enteógeno pero sí tienen un grado de toxicidad muy alto entonces lo que va a venir a partir de esos momentos iniciáticos es este aprendizaje formal a veces insisto pues es algo que ya vienen conviviendo con esos saberes porque alguien en la familia es algún especialista o de algunos de los oficios en los sistemas médicos pero oficialmente pues llegará el momento en el que van a ahora sí emplear la gama de técnicas terapéuticas de las que son famosos estos estos curanderos yo la he dividido como en dos grandes apartados las maniobras médicas que requieren una que exigen una habilidad técnica muy puntual y aquellas que pueden estar combinadas con habilidades técnicas puntuales pero que requieren la creación de un espacio tiempo ritual en el que se van a sumar habilidades técnicas con habilidades de carácter simbólico o bien ligadas a los elementos devenidos de un pensamiento mágico religioso o bien si nos vamos más arriba en la construcción del mito para los especialistas el oficio de curar es un saber hacer saber moverse entre estas maniobras y estas celebraciones que tocarán que trastocan la vigilia pero que también trastocan el espacio tiempo del sueño y ellos son por eso intermediarios entre la salud y la enfermedad entre el padecimiento y los pasos previos incluso antes de llegar al momento de la enfermedad pensemos por ejemplo en la figura de las parteras ellas tienen un tratamiento al cuerpo en la primera infancia que muchas veces está encaminada a prevenir la enfermedad a preparar al niño para recibir esta etapa de su vida en la que va a ser susceptible a la enfermedad más que quizá que en otro momento de su vida entonces pensemos que el saber curar va a tocar todo el ciclo de vida de las personas y que si bien la etnografía pues se ha dedicado sobre todo a registrar los procesos terapéuticos bueno también hay todo un saber asociado a la prevención ayer hablábamos de la nutrición y hablábamos de los jugos por ejemplo bueno en los sistemas médicos también va a haber una percepción particular de la alimentación hemos dicho aquí que hay una percepción particular del cuerpo entonces si hay cuerpos que son más débiles más frágiles más dulces quizá con ciertos ciertas prácticas podamos ayudar a que esos cuerpos no sé no que se invierta por completo esa condición pero sí que algo aminore que haya un tránsito un poco más llevadero entre esas cualidades de la persona y las circunstancias donde se van a ver más afectados por esa condición física que poseen entonces también lo vamos a encontrar como parte de su saber una medicina preventiva repito no es tan común en los registros etnográficos porque parece que nos llaman la atención tanto la atención como la celebración de algún ritual pero sí que está presente también sí que está contemplado dentro de los sistemas médicos indígenas dentro de estas maniobras médicas de carácter muy técnico o digamos que requiere una habilidad técnica que es que se vaya desarrollando y que además se vaya puliendo con la experiencia pues tenemos yo conozco estas a lo mejor hay otras por ahí que se me escapan les enviaré la liga de un buen portal de información y a lo mejor ahí aparecen otras de las que yo no estoy considerando en este listado considero en este listado un ejemplo que se encuentra yo creo bastante en todos los sistemas médicos por supuesto que vamos a tener masajes sobadas sobadas muy particulares mañana hablaremos del empacho y de como estos masajes de hecho consiguen diríamos destrabar una una diarrea que también se ha estudiado afortunadamente otros masajes también populares para acomodar ovarios para subir testículos estas enfermedades que se les llama relajamientos que básicamente es que dichos órganos que dichas muchas partes del cuerpo no están en el lugar que les corresponde y si no están en el lugar que les corresponde no funcionan bien simple y llanamente estos masajes que les contaba que están asociados a las purgas como las manteadas o simplemente masaje para que la panza tenga deje de tener ciertos dolores para que la purga haga mejor efecto los masajes para parálisis facial estos son paliativos y si bueno que de hecho no solo la medicina indígena utiliza lo hemos visto también de repente que la biomedicina hay médicos que si les dicen claro que es un masaje para ir recuperando la movilidad perdida en algunos músculos usando pomadas y aceites los masajes para torceduras bueno aquí tenemos una especialidad médica para ello los hueseros estoy segura que todos conocen a un huesero es difícil yo creo que a veces se menosprecia esta especialidad porque si bien no requiere algún tratamiento ritual es un saber bien complejo registré hace muchos muchos años el caso de un huesero que supo curar una fractura expuesta en traumatología en la biomedicina una fractura expuesta de las cosas pues bastante más complicadas de atender porque pues tenemos como una invitación así puertas abiertas para que entren todas las bacterias y cosas a infectar sangre o hueso entonces pues es como de las cosas de las que hay que correr para evitar alguna infección y hace algunos me dice bueno yo no ya muchos años en Puebla registré el caso de un huesero que era muy bueno muy reconocido por la comunidad una señora se cae y tiene una fractura expuesta en la pierna y si bien había un hospital general hay una clínica importante ahí muy muy cerca a calles de su domicilio ella prefiere que sus hijos llamen al huesero y el huesero va y pues ve la emergencia y en una ética médica pulida muy clara él reconoce que puede atender aquella lesión reduce la fractura esto es una cosa muy compleja en medicina acomoda músculos acomoda lo que hay que acomodar en la pierna utiliza varias plantas medicinales como emplasto coloca sobre la herida y hace el vendaje bueno la señora tenía muchos hijos entonces como ustedes sospechan cuando tenemos estas familias tan numerosas los primeros hijos son ya mayores de edad llega uno de sus hijos mayores y se escandaliza con el tratamiento del huesero y se la lleva a esta clínica grande que hay en su localidad y lo que pasa después de eso es de registrarse de llamar la atención los médicos de urgencias el ortopedista que después revisa la señora decidió ni siquiera poner un yeso decidió no hacerle absolutamente nada al tratamiento que ya había hecho el huesero dijo que estaba bien que si la señora se sentía bien y no ellos no veían motivo de intervención alguna y pasa el tiempo que es requerido que es mandado por el el huesero y bueno la señora recobró la salud perfectamente no hubo ningún problema de infección la señora volvió a caminar sin problema y es de los casos más complicados que yo he conocido en la endografía vamos a ver muchísimos detorceduras o quizá a lo mejor golpes importantes o fracturas por supuesto pero fracturas expuestas no conozco ninguna pero bueno este me parece que es buen ejemplo de un saber verdaderamente eficaz pero además correspondiente con un sistema médico que en este caso pues tuvo la habilidad de reducir una fractura expuesta que les digo no es cosa menor y algo muy común asociado a las entidades anímicas pues son hay masajes para juntar esas entidades que luego se andan regando que no se han salido del cuerpo pero que se andan por ahí regando y que hay que volverlas a acomodar porque esta es una de las normas que tienen que ver con la salud si no están las cosas en su lugar pueden provocar pueden provocar enfermedad entonces masajes en general para proporcionar un estado adecuado o prevenir incluso que se desarrollen otras enfermedades también es algo que vamos a encontrar con cierta con cierta frecuencia este de aquí Mocashani lo encontré en el centro de México y es Mocashani es una palabra que quiere decir como el que está el que está caído el que ha recaído tenemos tenemos este verbo Kashani que quiere decir eso como que algo se ha dejado algo se ha quedado ahí por mucho tiempo algo se ha quedado ahí sea que se refiera a alguien que se ha descuidado casi siempre es alguien que ha tenido muchas caídas y no se ha sobado que no le ha hecho caso a esas caídas porque no eran fracturas o golpes tan intensos pero que se van acumulando en el cuerpo y Mocashani es cuando alguien ya lleva muchas caídas muchos golpecitos y no este no se ha no se ha tendido entonces aquí tenemos de nuevo como el sistema médico contempla la la gravedad de algún padecimiento que no no ha sido resuelto y que puede provocar otro estado de de padecer y que deberá ser debe ser atendido porque pues claro que puede haber otras complicaciones de salud este lo puse aquí realmente como ejemplo particular porque no he encontrado este este padecimiento en algunas en algunas otras localidades quizá tiene otro nombre que por supuesto yo desconozco por lo menos esto es para el caso del centro de México y aquí les presento parte de estas maniobras técnicas y además una digamos intermedia una que es una técnica casi universal porque trastoca varios aspectos metodológicos de la medicina indígena este de acá es ejemplo precisamente de este de un masaje para juntar pulso y para como darle fortaleza a las personas y prevenir otras otros problemas más más grandes ella es doña Flavia les decía la curandera a la que le debo todo y me permitió registrar su su trabajo ella era una especialista que contemplaba en su quehacer médico no solo estas maniobras muy técnicas sino también complejas como la limpia hasta incluso el elementos de lo que en el norte de Morelos y en las comunidades aledañas al volcán se les conoce como graniceros o tiemperos ella también tenía estas estas cualidades aquí está haciendo una limpia con ramo la clásica limpia yo creo por todos conocida una limpia con un ramo de limpia que va a tener plantas medicinales que en este caso no se van a usar en forma de té después se van a prescribir en un té seguramente pero que en esta primera etapa se les conoce como una escoba que literalmente van a quitar de la superficie del cuerpo van a intentar con su aroma atraer a todas aquellas fuerzas negativas que están alojadas en el cuerpo van a ser atraídas por este aroma y como barremos el piso y nos llevamos la basura así literalmente vamos a barrer el cuerpo en la huasteca cotocina como en la veracruzana se conocen a estas limpias como barridas precisamente porque la acción es de como barremos en casa pues así barrer en el cuerpo es común que haya de varios tipos estas limpias a veces solo el ramo a veces quizás muy muy frecuente aquí no se aprecia mucho en la foto pero ella aquí ha encendido una pequeña fogata porque la idea es que recuerdan que dijimos que el cuerpo puede siempre ser susceptible a percibir esta enfermedad si tiramos el ramo así recogiendo todo lo que le puso a la paciente pues alguien más se puede enfermar entonces necesitamos como anular lo mejor posible esa posibilidad y eso ocurre a través del fuego creo que el fuego es otro de estos elementos a lo largo de la historia de los humanos que les ha dado una posibilidad de destapar otros canales de construir de crear otras prácticas y otras ideas en todas las culturas en el mundo nos permitió la cocción de los alimentos y pues eso ha transformado transformó a los seres humanos pero no solo eso tenemos otro tipo de cocciones como la cerámica el adobe que nos permitió tener otras formas de apropiación cultural en el caso de la medicina el fuego pues lo quema todo lo disuelve todo lo reduce a las cenizas así que lo anula entonces vamos a ver muy 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 común que las limpias se asocien al fuego y entonces así como así como pasa el ramo sobre el cuerpo tendrá que azotarlo o acercarlo lo más posible al pequeño fogón para que todo aquello que ha recogido del cuerpo de la persona sea anulado en ese instante entonces aquí vamos a tener un uso diversificado de estas plantas medicinales de este ramo que va a tener plantas que comúnmente también se van a ingerir en test o a veces en emplasto en pomadas porque sus cualidades pues no son requeridas a veces no solo en la superficie del cuerpo sino que deben ser ingeridas o untadas para conseguir aquella sanación que se está buscando en las ejecuciones de carácter ritual pues vamos vamos a tener todo un todo un abanico de quehaceres todo un mundo que explorar y en términos generales pues se trata de la implementación de técnicas complejas que se asocian al uso de distintos materiales de distintos objetos que en ellos mismos van a encarnar o van a a proyectar una eficacia práctica como una eficacia también simbólica y se trata de crear un espacio-tiempo muy cercano como al siempre presente del mito como a esta realidad también siempre presente del sueño como semejante al espacio-tiempo que crearon en los procesos iniciáticos de 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 esto de los especialistas como ocurre en esta relación cuando le pedimos a Mashimon algún favor muy particular o como en cualquier otra celebración ritual de carácter ritual en la que vamos a solicitar la presencia de de ciertas potencias que se considera pueden intervenir en la salud y en la realidad inmediata del paciente yo distingo estas categorías de carácter ritual les llamo presenciales aquellas y vamos a ir para el ejemplo como ocurre en una limpia donde tiene que estar el paciente presente un masaje no puedo hacerle un masaje o una fotografía entonces necesito que el paciente esté aquí para reducir la fractura o para calmar el dolor específico que presenta en las privadas estas son las más difíciles de registrar muchas de ellas están asociadas también a plantas con uso con un uso enteógeno y se les he llamado privadas porque son en donde exclusivamente el especialista es el que requiere poner en marcha el saber médico puede haber en estas pues claro la ingesta de alguna sustancia que no sea importante o que no debe ser consumida por el paciente o bien la preparación ritual de una vela la petición ritual de una consulta donde no es necesario que esté el paciente en las presenciales si vamos a tener también de ese tipo cuando hay que hacer consultas y que necesitamos que el paciente responda a las preguntas o que él haga las preguntas en las privadas entonces casi siempre va a tratarse de tratamientos médicos para un padecimiento en específico pero también puede ser por ejemplo para la preparación de amuletos donde se espera que más bien sea aplicada su eficacia en pues en el futuro cuando el paciente requiere un amuleto por ejemplo y las comunitarias son celebraciones rituales que todos ustedes conocen hay de muchos tipos pero están encaminadas a pensar de forma mucho más compleja la salud de las personas es decir se intenta reparar o prevenir algún padecimiento que atañe no sólo de forma individual a una persona sino que contempla la salud comunitaria entonces esto es de lo cuando hablamos de celebraciones rituales pues en este mismo extremo como en el péndulo que les contaba hace un momento es quizá de las más complejas porque implica pues una la concepción del individuo pero digamos atendiendo o bien sin olvidar el carácter social que compone a cualquier persona entonces en las presenciales vamos a tener quizá el más ejemplo el ejemplo más más ocurrido es el de la limpia con huevo el huevo pues llegó de España vino con la tradición de la medicina popular española que estaba enriquecida no sólo por lo que empieza a gestarse como la biomedicina sino también por otras tradiciones la tradición judía las tradiciones árabes que tienen una un ejercicio también de la medicina que va a entrar en diálogo con la medicina indígena y no se usaba pues no tenemos ningún registro que nos hable de huevos de guajolote en México prehispánico seguramente la presencia del guajolote y reconocer los huevos del guajolote para las limpias fue durante el periodo colonial tratando de exaltar quizá ese pasado mesoamericano porque como ustedes saben pues las gallinas no son mesoamericanas entonces la incursión del huevo tuvo que aparecer en la colonia y fue se adoptó tan bien en la medicina indígena que sustituyó cualquier otra técnica que haya sido preferida en México prehispánico y hoy por hoy la limpia y lectura del huevo es la principal en las medicinas indígenas y ocupa todos los niveles es decir la limpia con huevo es no solamente una técnica de diagnóstico de saber qué le pasa a la persona sino también es la terapéutica principal porque se considera que al limpiar a la persona con un huevo esta va a recoger va a enfermar al huevo que es una suerte de cierta entidad viva entonces va a enfermar al huevo y por eso se puede hacer la lectura esto es lo que nos explican los coranderos entonces por eso se puede representar ahí porque es una forma de extraer algo de la enfermedad y entonces la podemos ver claro que extraer la enfermedad es una forma ya de acción terapéutica es por eso que en ella se sintetiza la preocupación del especialista por conocer por comprender visibilizar lo que le ocurre a la persona pero al mismo tiempo pues con esta técnica pues ya está curando a las personas por eso también es quizá las limpias pues de los recursos más utilizados en la medicina indígena hay que hacer limpias y claro vamos a tener variaciones lo vamos a ver mejor mañana según la enfermedad será la limpia que se requiera y bueno pues aquí está la especialista precisamente limpiando y les tengo que contar que la mujer a la que está limpiando es una psiquiatra entonces tenemos encuentros y diálogos con con las medicinas indígenas de de muchos tipos como ustedes saben es como un un rumor ¿no? que los políticos utilizan mucha medicina indígena y bueno les puedo contar de un caso que sí es cierto también en el norte de Morelos esto es en Morelos un granicero súper famoso don Lucio era consultado por políticos y el rumor más fuerte que me contaron y esto me lo contó un compadre suyo que lo mandaba a llamar un presidente y don Lucio decía yo atiendo a mis pacientes donde atiendo al más pobre al más humilde y al más rico no hago esta distinción de que aquel porque era el presidente porque lo mandaban a llamar para llevarlo a atender al presidente porque el presidente no quería salir porque bueno que todo el mundo se iba a enterar que iba a ver a don Lucio y nunca fue porque él decía mis pacientes vienen aquí más o sea si no puede caminar yo voy como ocurre con otros pacientes si están muy enfermos yo voy a su casa pero si él puede venir si es porque no quiere que la gente sepa que viene a consultar que viene a consultar aquí a la comunidad pues no voy y no fue y era pues el presidente de México en el que él entonces en aquellos años no he hecho las cuentas en años a ver cuál sería el posible su uso dicho de esta de esta experiencia pero bueno aquí les decía tengo tenemos ejemplo aquí está ella médica psiquiatra revisándose haciendo una limpia hizo la consulta con la curandera que ya ves para ver cómo estaba de salud y aquí está ella doña Flavia leyendo haciendo la lectura del huevo toda una práctica compleja muy interesante la limpia con fuego que les enseñaba hace un momento pero hay otras acciones bastante complejas también esta es también representativa no sólo en la actualidad de los médicos indígenas se ha perdido por supuesto en muchas localidades la misma curandera de Morelos me decía que ella ya no conocía la técnica pero sí la había escuchado de la técnica de la lectura del maíz lo único que quedaba en la región era para interpretar si un niño tenía susto y si utilizaba el maíz se arrojaba en agua y según la forma en la que el maíz se acomodara era cuando el niño estaba enfermo o estaba próximo a sanarse pero fíjense que ahí la técnica era con agua la técnica más difundida es sobre un mantel sobre una mesa se arrojan los maíces muy así como lo vemos en los códices mesoamericanos de arrojar estos maíces y hacer la lectura yo les había contado a ustedes cuando hablamos de medicina prehispánica pues que era lo más lógico que el maíz apareciera en la medicina por tratarse del elemento vegetal estrella de la alimentación y de la cultura mesoamericana bueno ha permanecido con sus cambios naturalmente en el presente y pues hoy las comunidades todavía preservan en la huasteca es donde más he visto esta lectura del maíz donde se arroja a un mantel y según la disposición de los maíces según la forma en la que ellos se acomodan es decir la interrelación que establecen entre los propios granos da la lectura a la persona y curiosamente haciendo match con la congruencia de los sistemas de pensamiento se considera que ese espacio en el que se arroja el maíz puede ser presente pasado futuro es decir es el tiempo del mito es un siempre presente entonces depende mucho de lo que el paciente vaya reconociendo en lo que se ve en el maíz es como se va interpretando a qué momento de la vida de la persona corresponde un poco como en el sueño les decía o como en los relatos míticos que es pues hay un siempre presente aquí está una mejor foto del fuego esto es en la parte inicial de la limpia con fuego y se usa generalmente el mismo ramo o sea la misma clase de ramo de limpia y bueno pues empieza siempre digamos en el caso de doña Flavia empieza siempre en la parte frontal del cuerpo y en la foto que les había mostrado antes pues era cuando ya estaba sobre todo terminando esta limpia por supuesto como se trata de fuego la limpia en este caso es muchísimo más veloz que cuando limpiamos con huevo esta es veloz porque nos gana la llama y necesitamos limpiar correctamente el cuerpo aprovecho para mostrarles doña Flavia tenía aquí en el fondo y acá en esta parte ella renovaba cada cierto tiempo su consultorio pero aquí tenía las plantas todas las plantas medicinales que ocupaba y parte de su ejercicio era una vez que identificaba la enfermedad no solamente hacía un pronóstico necesita usted tantas limpias para curarse o tantos masajes para curarse o necesita esto para curarse sino que además le proporcionaba a los pacientes la medicina y les decía cómo debían tomarse esto lo distingue de la biomedicina aunque bueno se supone que en el seguro uno puede ir a la farmacia y te dan tus medicinas pero ya sabemos que ni son todas o que son muy limitadas es muy común que los curanderos sean ellos mismos los que proporcionen para asegurarse que el paciente consuma la planta que es adecuada para su enfermedad entonces es lo más común que ellos les den las plantas que que así requieran aquí está otra otro momento en el que está siendo también limpia es importante que sea pues todo el cuerpo aquí está otra vez uno de los frascos de sus plantas medicinales de ella yo no supe de los muchos años que tuve oportunidad de observar su práctica nunca tuve oportunidad de poder ver cuando ella hacía algún tratamiento en privado entonces no sé si ella conocía el uso de algunas plantas con carácter enteógeno no obstante en toda la región sabemos que se utilizaban que sí se utilizaban y bueno aquí está este es un tratamiento ritual muy técnico al mismo tiempo para componer sombra mañana vamos a hablar mejor del caso y nada más les cuento que este es el joven que tenía que había tenido un destino que había nacido uno de los días de Montaigne como en Mesoamérica pero mañana les cuento mejor de su caso pero bueno aquí está ejemplo en este caso que está también haciendo una celebración ritual en la que es importante que esté presente el paciente en estas privadas celebraciones de carácter privado aquí está lo que les contaba hace un momento mejor puesto a las letras el tipo de cosas que obedecen que requieren este tipo de actividad preparar bebidas eso algunas medicinas que son bebidas por ejemplo se utilizaban para casos los más difíciles de brujería pues había que preparar medicina un poco en secreto y luego ya tener la lista para cuando llegaran los pacientes mañana les contaré mejor de los ingredientes de estas preparaciones pero bueno lo que les decía hace un momento la elaboración de amuletos requieren que sean momentos donde sea solo el especialista que entra en contacto con estas figuras divinas para preparar los amuletos es donde les digo que sospecho que puede haber el consumo de a lo mejor algunos preparados exclusivos de uso exclusivo para los especialistas y aquí están estas comunitarias que seguramente ustedes conocen las peticiones de lluvia que corresponden por supuesto a una preocupación sanitaria de nivel comunitario y bueno con eso terminaría mi presentación de ahora para el día de mañana vamos a platicar ya de forma mucho más específica ahora qué curan estos especialistas qué plantas requieren para qué padecimientos para qué enfermedades ahora quería contarles sobre todo decíamos las bases teóricas para comprender esta medicina estas o estas medicinas pero también pues por lo menos recordar que hay algunas las más complejas de uso medicinal pues que están asociadas a el carácter simbólico no sólo médico digamos o esta complejidad de la medicina en los pueblos de tradición indígena que tocan el plano simbólico y que son pues especies bastante bastante conocidas pero que pues bueno habría que mencionarlas aquí y bueno eran estos ejemplos del peyote el tabaco el oloyuki como los hongos como ejemplo de estas principales especies vegetales que tienen esta cualidad de poner en marcha el sistema médico es decir las plantas las vemos mucho en las aplicaciones terapéuticas pero hoy quería mostrarles que ciertas plantas ocupan y en general los recursos vegetales ocupan un lugar privilegiado en la medicina indígena como nada más y nada menos que son estas que van a inaugurar la posibilidad de curar es una forma de reconocer que históricamente hablando la medicina le debe su quehacer a a las plantas medicinales claro también hay animales que se utilizan en medicina aquí nos interesa sobre todo las plantas y no es casual tienen un lugar privilegiado preponderante en la medicina y a razón de ello es que quería presentarlas por eso ligadas a esta puesta en marcha de la medicina con la iniciación de nada más y nada menos de los futuros empleadores sabios para utilizar estos recursos vegetales por eso por eso quise ponerlos hoy insistir en que las plantas ocupan un lugar único en la medicina indígena y las vemos en la terapéutica pero el que se presenten en la iniciación de los especialistas es porque ellas mismas diríamos muchas veces tienen precisamente un carácter no solo práctico comprobado científicamente sino un carácter divino que es por eso que son buena parte del sustento del saber médico de los pueblos y bueno con eso concluyo la sesión de hoy Doctora Macri pues súper interesante cómo nos ha llevado a lo largo de todos estos días desde esos antecedentes y cómo se van dando desde todos estos inventarios en el virreinato cómo va representando y cómo nos lleva a estos momentos ya de actualidad en ámbitos tanto rurales como urbanos en los cuales tiene este gran valor tremendo es un referente cultural para México sin duda alguna muchísimas gracias por este tema agradecen también pues nuestros alumnos lo anota así Marcela Camarena Maldonado es Betlana y bueno pues nos unimos a estos agradecimientos verdaderamente y pues mañana cerramos nuestra nuestro curso y pues ya ahora sí que hay que pensar muy bien lo que haya quedado en el tintero cualquier duda por ahí que no haya sido tal vez aclarada del todo o que de repente se les haya venido a la mente pues hay que dejarla anotada para mañana poder pues compartirla en el chat y tener alguna opinión alguna resolución al respecto no hay más preguntas en el chat únicamente agradecimientos así que con ello nos quedamos y bueno pues a descansar y mañana a concluir con nuestra última sesión muchas gracias a todos por estar presentes muchas gracias sí mañana quizá a lo mejor puedan pensar algunas otras preguntas o ya que veamos las enfermedades seguramente les recordarán experiencias porque estoy segura que todos saben quizá de algunas van a saber más de enfermedades que yo porque insisto todos hemos sido pacientes y quizá todos hemos sido usuarios de distintas plantas así es antes de retirarnos acaba de levantar la mano Mirza adelante Mirza gracias buenas noches profesora quería comentarle es que estaba platicando hace rato sobre los hueseros y estos acomodos de fracturas y me vino a la mente un libro que a mí me gusta mucho que se llama las voces del desierto que no es precisamente sobre medicina mexicana pero es sobre medicina de una tribu en Australia está súper bonito súper bueno entonces sí me gustaría recomendárselo muchas gracias lo voy a buscar sí este bueno aquí exacto es que no estamos limitando a México pero este hay otros textos exacto maravillosos que andan por ahí de otras latitudes que sí serían interesantes de conocer gracias por la recomendación perdón gracias a usted por su compartir buenas noches buenas noches a todos bueno ahora voy con Luis Flores pero antes para no dejar pendientes los comentarios porque Castrejón también agradece la sesión de hoy y Rodolfo Puch escribe muy buena plática la de hoy un saludo Luis adelante creo que cerramos contigo muchas gracias buenas noches a todos maestra espero que se componga ojalá encuentre lo que necesite tome el jarabe seguro que se va a componer no es garantía pero seguro que mejorará ojalá lo consigan que se mejore y muchas gracias a todos muy amable no hombre muchas gracias no pude ir a donde las recomendaciones porque ya saben hace unos circo de tres pistas con los trabajos pero espero entre jueves y viernes ir a buscar mi receta perfecto bueno pues ahora sí nos despedimos que descansen cerramos con el solo sesión de hoy y nos vemos el día de mañana buena noche que nos vemos en el día de mañana Gracias por ver el video.